Guatemala, la familia de una guatemalteca supuestamente asesinada por una patrulla fronteriza de Estados Unidos exigió este viernes justicia para la víctima y agilizar la repatriación de sus restos para sepultarla en su pueblo natal. Claudia partió a EU por mejor vida, regresará a casa en un ataúd. Foto, AFP, queremos que se haga justicia y que pague con prisión su asesino, dijo en rueda de prensa en la capital Dominga Vicente, tía de Claudia, N, la joven guatemalteca ultimada el pasado miércoles en la comunidad de Río Bravo, Texas, la mujer, ataviada con su vestimenta indígena maya. La Cancillería indicó en un comunicado que el pasado miércoles se reportó un incidente entre agentes de la patrulla fronteriza y un grupo de migrantes, con el desafortunado saldo de una persona fallecida y tres más detenidas, todas guatemaltecas. La nota indica que el caso está bajo reserva por el FBI y la Cancillería inicialmente no ha tenido comunicación con los detenidos. Guatemala lamenta cualquier hecho de violencia y el exceso en el uso de la fuerza de la patrulla fronteriza. Manifiesta su rechazo a cualquier agresión y solicita una investigación exhaustiva e imparcial que garantice el respeto a nuestros connacionales. Puntualiza el comunicado, piden justicia por guatemalteca asesinada supuestamente por una patrulla fronteriza en Estados Unidos. Foto, AFS, el secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, con amigua, Carlos Nares, dijo a su vez que están pendientes del informe forense para confirmar la identidad y proceder a realizar el proceso de repatriación. En esta nota, Guatemala patrulla fronteriza asesinato.